Amor Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu maldita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu maldita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol